El programa Aprendiendo en Casa Hippie es un programa que nace en la Universidad de Jerusalén, en Israel, en 1969 y desde allí, ahora, en 2018, se encuentra en 17 países. Es un programa que estimula a los papás a ser los primeros educadores de sus hijos y es a través de una currícula para 2, 3 y 4 años, para niñitos de esas edades, para que los papás les enseñen jugando a sus hijitos. El año pasado lo habían hecho en Garupá, también aquí en Posadas. ¿Cómo es el trabajo para que la gente entienda? Porque bueno, por ahí uno dice, le enseñan a los padres, ¿cómo es y cuánto abarca? Exacto, ¿cuánto abarca? Bueno, primero, lo que queremos contarles es que este es un programa que trae AMIA a la Argentina desde el 2009, perdón, y ahora llega a 6 provincias de la Argentina a través del Ministerio de Desarrollo de Nación desde la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, CENAF. Estamos en 6 provincias, actualmente en Jujuy, Misiones, Corrientes, Salta, Santiago del Estero, Chaco y Jujuy. Creo que dije a las 6. El año pasado, como recién bien dijiste, llegamos con 2.000 niños de 2, 3 y 4 años a las 6 provincias y comenzamos aquí en Posadas con un éxito rotundo. Tal fue el éxito de nuestra prueba piloto que este año estamos llegando a 2.400 niños y aquí en Posadas llegaremos a 405 niños comenzando los lanzamientos en el día de hoy. ¿Cómo se lleva adelante, Corina, el programa? ¿Cómo se hace, digo, capacitar a los padres? Muy bien, ¿cómo se aplica? Este diseño curricular es exactamente igual en todos los países. Primero se llega a una organización de base y desde allí se eligen a tutores, que son personas del barrio. Estos tutores reciben una capacitación a través de técnicas de dramatización, role-playing, donde leemos con ellos unos cuadernillos y los libros de cuentos para que después cada tutor que tiene a cargo a 15 familias va casa por casa, semanalmente, llevando el cuadernillo y el libro de cuentos y hace el mismo role-playing, la misma dramatización, siendo él como el papá o la mamá y el papá o la mamá como su niño. Durante toda esa semana los papás o las mamás trabajan con sus niños con ese cuadernillo hasta que llega la semana siguiente el tutor con nuevo material. Bueno, ¿cuál es el objetivo después a seguir? ¿Llegaron a Posadas? ¿Piensan expandirse a otras localidades? Cada año es un gran desafío. Este año ya nos expandimos. Desde 330 niños el año pasado, ahora 405 niños. Una vez que avance el programa que comienza hoy, vamos a ir pudiendo evaluar a qué nuevos lugares vamos a llegar. Lo importante es que este programa que comienza hoy dura 30 semanas, 4 años y cada 15 días para las familias de 2 años. Lo que vimos el año pasado, los efectos, la evaluación cualitativa en relación a los testimonios de las familias ha sido impactante. Los cambios actitudinales de autoestima, de vinculación de los papás, mamás con sus niños, llegando a mucho más tiempo de juego de vinculación con cada uno de ellos. Nosotros en esta etapa vamos a trabajar con 405 niños de 9 barrios aquí de la ciudad. Son el barrio Belén, barrio Primero Abril, barrio Tacuaritas, el espacio Primera Infancia de Yacyretá, dejando huellitas en Chacra 101. Después tenemos el barrio Parcadam, barrio San Lorenzo, San Jorge y la zona de Miguel Lanús. Son los barrios donde van a estar estas 405 familias. ¿Ya tienen identificadas las familias, los niños? Sí, ya tenemos identificadas las familias. Tenemos 27 tutores que acompañan a estas familias con una metodología de visita semanal. Y lo que podemos rescatar, digamos, de por qué ha sido exitoso, digamos, el programa, es que primero recuperamos vínculos en estas familias. Ustedes sepan que nosotros trabajamos con familias con vulnerabilidad social y que en su mayoría tienen cuatro o cinco chicos, es el promedio de familias que tenemos. Han recuperado el vínculo. Los padres han descubierto, porque la herramienta es que el tutor le acerque a los padres este material y ellos sean los primeros educadores de sus hijos. Los tutores no trabajan con los niños, trabajan los padres. Han recuperado el vínculo. Han conocido que los hijos sabían pintar, sabían dibujar, sabían escribir su nombre. Han descubierto, y nosotros el promedio que sacamos es, nosotros le proponíamos trabajar 25 minutos diarios con sus hijos. Hoy el promedio que pudimos cerrar la emisión es que le digan una hora y media diaria a sus hijos. Y ha sido tan integrador en la familia que, como son de familias numerosas, toda la familia se comprometió al proceso, por más que haya un integrante nomás que ingresa en el plan. Entonces, el resultado fue eso. Y después, con los chicos de cuatro años, que estaban escolarizados, porque la mayoría no está escolarizado, ya sea, porque en los barrios no hay espacios de primera infancia o jardines de infantes, las instituciones nos han llamado para saber qué hacíamos, porque los chicos que forman parte de Aprendiendo en Casa Hippie tenían otro tipo de iniciativa en el aula. Entonces, como que fue generando una cuestión que nosotros lo que descubrimos es, primero el empoderamiento de las familias, la apropiación de este programa, de esta herramienta, y después el tiempo. En este tiempo de la tecnología, porque nosotros acercamos tecnología a través de la música en este programa, porque ellos van a trabajar a través del juego y la música, muchas veces con la música del celular. Pero lo que queremos es, en este mundo tan globalizado, es que no se pierdan estos vínculos familiares y las raíces. ¿Cómo son seleccionados los tutores? Nosotros tenemos, Asociación Conciencia coordina este proyecto aquí en Posadas, Salta y Jujuy, de las seis provincias que se hacen, con AMIA y la CENAF que lo financia. Y acá han hecho alianza con distintas organizaciones. En este caso, muchos de los equipos del equipo que forma parte de Conciencia también vienen de la Fundación de Desarrollo Europecuario. Y ya tienen un trabajo social en estos barrios. Entonces, lo que se hizo fue seleccionar a personas del barrio, a líderes sociales, para que lideren estos procesos, ya en territorios donde estábamos trabajando otras demandas, digamos. Entonces, ¿qué logramos acá? Que el líder barrial ya no solo esté preocupado, porque muchos tienen comedores comunitarios, o son líderes de alguna copa de leche, o algún proceso que los une en el barrio para la cuestión de la vulnerabilidad social, es que los líderes no solo se forman, sino que ya salen de esa situación en donde están solo preocupados por qué van a hacer para la olla ese día, sino que ya empiezan a tener un liderazgo un poco mayor en el barrio para proyectar acciones concretas que los haga, los permita salir adelante de esa situación a todos. Y en este caso, lo más novedoso es que estamos llevando conocimiento a los barrios, estamos llevando herramientas a los barrios, nosotros no estamos llevando comida, ni recursos, ni nada raro, que pueden llevar un montón de organizaciones porque tienen algún fin. Nosotros con este programa lo que proponemos es acercarlos al sistema educativo, es decir, atendamos la primera infancia de misiones con esta población y que sean ellos después los que continúen, porque esto es continuado, digamos, el que empezó hoy de dos, porque hoy se lanza, el año que viene va a ser de tres, y este año ya tenemos la primera promoción, si se quiere, formal, de los chicos de cuatro años. Van a tener su acto de colación en abril del año que viene y egresan de este programa. Y la idea es que cuando egresen, ellos ya lleguen con mejores herramientas al ciclo escolar que existe hoy de Salita de Cuatro.